La mano arriba gente Le damos la entrada Le damos la entrada En 3, 2, 1 Soy mi grupo y esta mierda te prefiero En algo que yo tengo, no voy a estar como en negro Porque lo que yo hago es poder hacer ese ritmo Te va a cantar, no eres sangre, mi ángel Te juro que yo ya no me quiero con tus zapatos Es de madre, es de madre, es de la cara No me conoce nada más que tu puta madre No me gusta, así me digo, mi hijo Es también tan claro que te gana la actualización Yo sé más posible que voy A dormir en el parque, después de la luna y la canción Así soy yo, así soy yo, así los ojos Y todo es angona, de copa y cabillota Y por la izquierda de que tocábamos a la derecha de Marabona Así es fácil, es crazy, la derecha con alto Y la esquema de Messi Así lo pasas, soy Messi Parejo en el tiempo, así nos acuerdos crazy Y más, no te da beso Te juro que tenés que estar con el fondo de mi ángel Estoy en feo porque me pegué la piel Estoy en feo porque me pegué la piel Y esta pa' que me diga que me pegué la piel ¡Gop! ¡Gop! Le damos la cuenta, le damos la cuenta Dice, se lo damos en 3, 2, 1 ¡Gop! 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 Así que voy a afinar lo que yo quiero, que me quieras entregar los deseos a la verdad. Escaña como maripada, pecadero, porque es idiota que haces el que no te pierdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si te lo pensé, si tú te vas a dar cuenta, te vas a dar lo que digo. No me importa lo que diga, te vas a dar los primeros ritmos de tu querida pasticia. Yo fui más alto, y ni lo que ganó. Y si te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. No me importa lo que diga, vos no me das cuenta, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. Y también si te hacía fe, pero yo me perdía como cuando lo hacía. Porque sabes que es así, te pierdo porque me apete. Y también la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Porque yo estoy más alto que la puta del DVD. Así que yo quiero vivir, que me diga como el DVD, como el DVD, como el DVD, el DVD. No me importa lo que diga, el nombre de brén. Con una celebridad, el DVD, así que me diga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Doctors! ränate! Cor actualmente tu querida pasticia, Vete deh,ysséubri, Por eso te creasoute con esos textos sociales. Usted en el Ciencia. ¡Aúb llen! ¡Amorra! Pues es Ready 3, 2, 1 Vamos con la réplica 4 atrás 4 atrás Se rifa Buenísimo Ok Réplica madre Que se despichen aquí Quiero a todos madre Quiero a todos encendidos Con la mano arriba madre Con la mano arriba A todos madre Los participantes también Los participantes Papi también Aquí Cuando suene mal Todo Dice Se lo damos en 3, 2, 1 El video se paña Si se porta mal Baja y también lo regaña Que raro Te picha así en los minutos Pero cuando Strada Pierde en Guanacaste La vara se vuelve tan extraña Se vuelve tan extraña Mi bro Debe ser extraño Que en Guanacaste Nunca perdió Papi esto es un secreto Que en Guanacaste Se pierde extraño No perdí en Guanacaste No perdí en Guanacaste Es normal Pero es verdad La importancia De aquella final Y yo soy tan pichudo Y yo soy tan pichudo Y yo no tengo agrandado Como decir Que a Mau lo bandé Hacia una nacional Y yo también la muna nacional Pero la organización El cupo se lo fue a agregar Yo también la muna nacional Porque te tengo lástima Y no te quise la matada Ya la muna de cupo No seas tan poco Y pobre Me ganaste la copo Eso te hizo un poco Hombre Pero soy pichudo Y la vida se engasiva Que hoy les quito BDM Para que les harta el doble No me quita BDM My friend Porque esa niebla es claro Que a nivel Y también R.A.P Tu lengua te castiga Y lo tenés que conocer Un dicho aquí en Guanacaste No cuentan de delacer Ok, ¿qué se supone Que hace este hermano? Que trataron de amarle Que salgo en vano La lengua me corté Hice un voto de silencio Pero el voto de ellos No es con la lengua Es con la mano ¿Por qué? ¿Por qué? Lloras no tan ha Si es con la mano Porque me abren la cajota Iliota Deja de llorar tanto Que parece que el amarillo Ya es hostia Tienes un aplauso Tienes un aplauso Tienes un aplauso Tienes un aplauso A la vuelta en 3, 2, 1 Pasa Gerard Un aplauso Bye